Hay un mundo extraño, raro, singular Gira continuamente, da mil vueltas No puede parar un mundo complejo Esconde sus secretos De dónde venimos y luego a dónde iremos Quién pone las normas, quién decide, quién maneja la verdad Solo somos gente, gente, mucha gente Que sonríe y que llora por dentro Que se fue y que hoy te hace menos Gente que te quiere, gente que te hiere Gente que está sobra aunque haya mucha gente Que defiende la desigualdad Que está enferma de imbecilidad Que nos siente con lo que promete Gente dominante, gente indiferente Hay un mundo herido Que empieza a sangrar Sigue girando Vive menos de lo que nos da Tan descompensado Tan mal gestionado Mundo de injusticias Mundo lastimado Quien mueve los hilos Quien decide, quién maneja la verdad Solo somos gente, gente Que sonríe y que llora por dentro Que se fue y que hoy te hace menos Gente que te quiere, gente que te hiere Gente que está sola aunque haya mucha gente Que defiende la desigualdad Que está enferma de imbecilidad Que nos siente con lo que promete Gente dominante, gente indiferente Somos mucha gente Gente diferente Somos muchos, somos gente Tanta gente, gente diferente Mucha gente Que sonríe y que llora por dentro Que se fue y que hoy te hace menos Gente que te quiere, gente que te hiere Gente que está sola aunque haya mucha gente Que defiende la desigualdad Que está enferma de imbecilidad Que nos siente con lo que promete Gente dominante, gente indiferente Mucha gente Muchísimas gracias ¡Feliz año nuevo! Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis cuentas Mira Mira Mira